La música popular nuevamente llega al Teatro Municipal de San Javier, esta vez con una propuesta que nació el año 2018 de la mano de una agrupación nacional que ahora realiza una gira por buena parte del país. Y el próximo jueves, el jueves 28, tenemos el concierto con la orquesta y con la banda de Max Seger, que es un artista nacional que se consiguió recursos, o sea, un concurso a nivel nacional del Fondart, Consejo de la Música, y ese concurso tiene por objeto hacer una gira a nivel nacional que se llama Gira Pueblos, que vincula a las comunidades, en este caso San Javier, a nuestra ciudad, a nuestro teatro, con artistas que ellos escogieron, que se les mandó un listado de artistas, ellos hicieron una especie de casting musical, y en este caso Javier Tobar va a estar con nosotros el día 28 en el teatro junto a la banda de Max Seger que viene de Santiago. Max Seger es un cantautor y multi-instrumentista a quien definen como cultor de un pop mestizo, y que con este proyecto ya en una primera versión logró presentarse en 38 localidades, y que ahora, ya iniciada esta tercera versión, vuelve a San Javier. Y la orquesta nuestra va a ser parte de este experimento, por así decirlo, musical, artístico, y vamos a acompañar en ocho temas las bandas de Max Seger y compañía, así que estamos muy contentos de que San Javier sea una aposta relevante, después se van a Concepción, van a Temuco, o sea, son ciudades bien seleccionadas, y nos parece bien que tengamos la suerte de que artistas de esa envergadura, ¿cierto?, estén preocupados de que en San Javier tenemos un teatro, una orquesta. El músico, reconocido como un viajero inagotable, con el apoyo del Ministerio de las Artes y las Culturas, presentó la iniciativa que busca llegar hasta teatros de lo que se define como pueblos, vale decir, recintos pequeños, pero igualmente importantes. Aquí comenzó todo, en este teatro, desde la primera vez que entré, este es el teatro de mi pueblo. Quise saber qué pasaba con los hermanos de este teatro, con nuestros pueblos vecinos, y así salí a recorrer otros teatros. Y ese fue el origen, el origen de este sueño, que terminó en la realización de la gira, la gira por los pueblos. Y no solo unir teatros de provincia y comunidades, como las de San Javier, es el objetivo de esta tercera versión, sino que actuar con talentos locales. Música de generación nueva, música de cantautores nuevos, música también vinculante al movimiento pop, música entre neofolclórica y pop, que es muy bonita, muy atractiva. Y eso después se proyecta a nivel nacional. El objetivo final es que esta grabación que se va a hacer acá en el teatro, que la vamos a transmitir en directo, pero al mismo tiempo, y después tienen que entregar el producto a nivel nacional. Entonces va a tener una repercusión bastante notable para nosotros. Presentación que es de tipo presencial, sin embargo, aún limitada por el aforo permitido. Entradas a partir del lunes, ¿cierto? Retirarlas acá en Secretaría del Teatro. ¿Cierto? Es un aforo, por supuesto, con limitaciones. Y sobre todo, ella que me hace la pregunta, pedirle a nuestros invitados, al público en general, que llegue antes, porque es una... Como se transmite en vivo y en directo a las 8, a las 8 comienza la función. Entonces, antes estábamos acostumbrados un poquito a eso. No, bueno, parte de las 8, 10, no. Partimos de las 8 en punto, por tanto, las puertas del teatro van a estar abiertas a las 7, 20 de la tarde, porque amanece del control, la responsabilidad que corresponde, o sea, seguir manteniendo el rigor, el protocolo, para que no nos contagiemos, ni haya ningún problema que dar explicaciones después. La presentación de Segers y la gira Pueblos es una buena oportunidad para apreciar el trabajo de este músico que, junto a su agrupación, llegarán a San Javier el 28 de octubre.